Ok, en esta ocasión voy a hablar acerca de cuáles son las cinco razones principales por las cuales los autos no arrancan o no dan marcha, o dicho en otras palabras, cuando giramos el switch para arrancar el vehículo, el motor de arranque no funciona, y por consecuencia no arranca ni el motor ni el auto por supuesto. Entonces primero que nada, antes de pasar directamente a las causas principales por las que ocurre este tipo de problema, primeramente vamos a dar un repaso a cómo funciona lo que es el sistema de arranque, vamos a ver cuáles son los componentes que están involucrados en lo que es el sistema de arranque, que es el sistema encargado de que funcione el motor de arranque, el cual le va a dar el primer impulso al motor del vehículo, obviamente para que el auto encienda y funcione de manera normal. Entonces para eso tengo aquí ya este dibujo donde están las partes principales que van a estar involucradas en el sistema de arranque, entonces primero que nada tenemos lo que es la batería, obviamente cuando el auto está apagado el alternador no está generando energía, entonces cuando vamos a arrancar el vehículo inicialmente, toda la electricidad necesaria para que funcione el motor de arranque va a salir directamente de la batería, por lo cual es un componente bastante importante para este sistema. Después tenemos lo que es el motor del vehículo, tenemos el motor de arranque también muy importante, como lo estamos mencionando es el que va a dar el primer impulso a lo que es el motor, por medio de un pequeño engrane que va a salir del motor de arranque, se va a acoplar a lo que es el flywheel o el volante del motor para darle esos giros iniciales para que pueda arrancar el motor. Después tenemos lo que es el switch de inición, que es donde metemos la llave para indicarle al sistema que queremos darle marcha o arrancar el vehículo. Después vamos a tener lo que son los switches de seguridad, para el caso de los autos que tienen transmisión automática vamos a tener el switch de parking y neutral, el cual va a tener la función de solamente sacar una señal cuando nuestra palanca selectora esté en parking o en neutral, ya que por seguridad no podemos arrancar el vehículo cuando tenemos la palanca selectora de la transmisión automática en reversa o en drive, ya que al arrancar el vehículo el auto saldría disparado hacia adelante o hacia atrás, lo cual es peligroso. Por esa razón tenemos este switch, el cual solamente va a sacar la señal de arranque cuando esté en parking o neutral. Eso para los autos que tienen transmisión automática. Para los autos que tienen transmisión manual va a haber un switch, que va a ser el switch del clutch, el cual va a estar en el pedal del clutch y va a tener una función muy parecida, la cual solamente nos va a dar opción de arrancar el vehículo si tenemos el pedal del clutch presionado, ya que si no lo tuviéramos presionado y tuviéramos la palanca de velocidades en velocidad, pasaría lo mismo, el auto o la camioneta saldrían disparados al arrancar, de tal forma que para eso está este switch, para que se encienda solamente cuando tenemos el clutch presionado y de esa manera no salga el auto o la camioneta disparados hacia adelante o hacia atrás en cuanto arrancamos el vehículo. Después tenemos lo que es el relevador, el sistema de arranque o el starter relay, el cual va a puentear la corriente de batería hacia lo que es el motor de arranque, siempre y cuando estén presentes las señales de los diferentes switches que ya estuvimos mencionando. Y finalmente tenemos lo que es la computadora, la cual a veces va a estar involucrada y a veces no. Hay algunos sistemas donde todo va directamente al relevador, las señales de los diferentes switches van directamente al relevador y el relevador va a puentear la señal al motor de arranque. En otros sistemas es diferente, las señales de los switches van directamente a la computadora, tanto de los switches de seguridad como del switch de ignición van directamente a la computadora y la computadora es la que se va a encargar de activar y desactivar lo que es el relevador del starter o motor de arranque. Y también en algunos casos, por ejemplo, simplemente sale la señal del switch de ignición y se puentea con este switch. Si este switch, por ejemplo, está en parking o neutral, va a puentear la señal del switch de ignición y va a llegar al relevador. En algunos casos, en otros casos, pues va por separado como lo vemos aquí. Para grandes rasgos, así es como funciona el sistema. Entonces, dicho esto, ahora sí vámonos directamente a las causas por las cuales los autos no dan marcha cuando giramos el switch de ignición para intentar arrancar el vehículo. Entonces, la primera causa para que se presente este tipo de problema, y es una de las más comunes, va a ser el motor de arranque. El motor de arranque es un componente eléctrico, el cual está sometido a mucho desgaste. Hablando de los diferentes componentes del sistema, el motor de arranque es el que tiene más desgaste, es el que tiene la función principal, a final de cuentas es el que le va a dar el primer impulso al motor, y obviamente es un componente que tiene bastante estrés, bastante desgaste, tiene diferentes partes móviles internas, las cuales se van desgastando por el constante uso. Entonces, cuando tenemos este tipo de escenario, una de las causas más comunes va a ser el motor de arranque. Puede tener el problema de que se haga viejo, puede dejar de funcionar el solenoide, puede fallar o se puede dañar, de igual manera el mecanismo que saca el engrane para que se acople a lo que es el volante del motor. De tal manera que el motor de arranque tiene mucho desgaste, puede tener diferentes fallas, y prácticamente es la causa más común por la cual se presenta este tipo de problema. Entonces, la número dos, que también es una causa bastante común, es la batería. Como estamos mencionando, la batería es la que va a suministrar toda la corriente eléctrica para que funcione el motor de arranque, y el motor de arranque consume bastante energía. Es uno de los componentes en todo el sistema eléctrico del vehículo que tiene mayor consumo. Entonces, si por alguna razón la batería está semidescargada, o es una batería que ya está dañada internamente, o que ya está muy vieja, muchas veces, si no es suficiente la energía que tiene la batería, simplemente no va a ser suficiente para hacer funcionar el motor de arranque, y por más que le demos a la llave, el motor de arranque no se va a mover. A lo mejor podemos escuchar algún clic o algún sonido, pero si la batería está baja, o como lo menciono, ya está vieja en la parte final de su vida útil, ya la energía que tenga no va a ser suficiente para hacer funcionar el starter o el motor de arranque. Entonces, de ahí pasamos a la número 3, que son los problemas con el cableado y las conexiones. Todas las conexiones y todo el cableado del sistema es muy importante. La falla del cableado o las conexiones puede provocar que el motor de arranque no funcione, ya sea de manera permanente o de manera intermitente. Pero hablando de las conexiones, siempre las que más causan problemas van a ser las conexiones más grandes, que son las terminales de batería y lo que es el cable grueso que va de la batería a lo que es el motor de arranque. Ya que ese tipo de cables son gruesos, las conexiones son grandes, y por supuesto, a través de estas líneas pasa una cantidad importante de energía eléctrica. Por lo tanto, cuando tenemos, por ejemplo, terminales de la batería flojas, o tenemos terminales de batería con problemas de sarro u óxido, el motor de arranque no va a funcionar. Y de igual manera, si el tornillo de la conexión del cable grueso a lo que es el motor de arranque está flojo, también vamos a tener ese tipo de problema, a veces permanente, a veces va a ser de manera intermitente, pero vamos a estar teniendo ese tipo de problemas. También es muy importante esta conexión de aquí, que es el negativo de batería, el cable grueso que conecta a la batería con el chasis. Este cable también es bastante importante, ya que si esta conexión está floja, está oxidada, o el cable está en malas condiciones, también es muy probable que el motor de arranque no funcione. Entonces, de ahí pasamos a la número 4, que va a ser el switch de ignición. Igual, el switch de ignición es también un componente, el cual está sometido a desgaste. Constantemente estamos dando vuelta al cilindro, estamos girando el switch por medio de la llave, entonces puede darse el caso de que el contacto interno se dañe, y si ese contacto no saca la señal, el sistema nunca se va a enterar de que queremos dar arranque, y por lo tanto, el motor de arranque no va a funcionar nunca. Entonces, de ahí pasamos a la número 5, que van a ser estos switches. El switch de parking y neutral, o el switch del pedal del clutch. Y pasa lo mismo que con el switch de ignición. Si, por ejemplo, el switch que va aquí, en lo que es el pedal de clutch, deja de funcionar, deja de puentear la señal, o tiene algún problema, pues igual, el sistema nunca se va a enterar que estamos presionando el pedal del clutch, y por lo tanto, el motor de arranque nunca va a funcionar. De igual manera, si el switch de parking y neutral, se daña alguno de los contactos, de igual manera, no va a mandar la señal, cuando estemos en parking o en neutral. Aquí generalmente tenemos las dos opciones, muchas veces lo que pasa es que se daña este switch, se daña el contacto, por ejemplo, de parking, que es el que más se utiliza, pero cuando la ponemos en neutral, muchas veces en neutral se arranca, el contacto de neutral funciona todavía, es un escenario bastante común con este tipo de switch. Y en esa misma categoría, podemos meter también al relevador, que no es muy común que falle el relevador, pero puede suceder. A final de cuentas, el relevador también es un componente eléctrico, que va a tener partes internas, tiene una bobina, tiene contactos, los cuales se podían llegar a dañar. Es un escenario que a lo mejor es menos probable, pero que también se puede dar. Entonces, esas serían las cinco principales causas, por las cuales los autos no dan marcha, o no hacen funcionar el motor de arranque. Otra causa adicional, que también puede provocar este tipo de problema, que es menos común, pero que también se puede llegar a dar, es cuando el motor del vehículo se queda amarrado, cuando de repente le ocurre algún problema mecánico interno. Entonces, si el motor está sellado, por más que funcione el motor de arranque, o que trate de funcionar el motor de arranque, no va a poder hacer girar el motor. Y en un caso como esos, lo que tendríamos que hacer, es tratar de darle vuelta al motor de manera manual, utilizando una matraca o un maneral. Y si no podemos darle vuelta al motor de manera manual, estaríamos descubriendo que el problema no está en el motor de arranque, ni en ningún componente del sistema de arranque, sino que más bien el problema estaría más orientado a problemas mecánicos graves, relacionados con el motor del vehículo. Entonces, ya para finalizar, vamos a mencionar un par de tips de diagnóstico, para este tipo de problemas. Entonces, el primer tip, o la primera sugerencia, para solucionar este tipo de problema, es que inicialmente, pues tenemos que guiarnos por los síntomas que tenemos. Pero es muy importante que inicialmente, nos vayamos a lo fácil. ¿Qué es irnos a lo fácil? Revisar terminales de batería, revisar las conexiones, hacer la inspección visual y revisar las conexiones principales. Lo que es el cable de la batería, el cable negativo, por supuesto, las terminales de batería, que estén bien apretadas, que estén limpias. Por supuesto, la condición de los cables, sobre todo los cables más gruesos, lo que es el tornillo del cable grueso que va al motor de arranque. Todo eso hay que revisarlo inicialmente. Ya que si hacemos esto, muchas veces, ahí vamos a encontrar los problemas de manera fácil, sin necesidad de gastar o perder mucho tiempo. El otro punto importante para diagnosticar de manera fácil este tipo de problema, son los diagramas. Cuando tenemos un problema como el que estamos mencionando, si podemos conseguir el diagrama de arranque del vehículo que tiene el problema, eso nos va a ayudar bastante. Con el diagrama del sistema de arranque, vamos a poder ver cuáles fusibles están involucrados, dónde están los componentes, dónde está el relevador, dónde están los switches, y vamos a poder ver cómo funciona el sistema. Si todo va al relevador, o si está involucrada la computadora. De tal manera que con el diagrama se hace mucho más fácil resolver este tipo de problema. Y finalmente, para los que tengan alguna duda adicional sobre alguno de estos componentes que estoy mencionando, ya en el canal tengo una buena cantidad de videos relacionados con este tema. Tengo videos de diagramas, videos de los relevadores, videos donde hablo sobre los switches, y también tengo videos de diagnósticos, en donde los autos no daban marcha, o no funcionaba el motor de arranque. Voy a poner todo en una lista de reproducción, al final del video y en la descripción. Para los que tengan dudas adicionales, la lista de reproducción está bastante completa. Entonces, por ahora va a ser todo. Gracias por haber visto el video. No se les olvide darle like al video si les gustó o les fue de utilidad. Y pues nada más, por ahora es todo. Gracias por haber visto el video, y los invito a que sigan aquí en el canal. Hasta pronto.